Un grupo de emprendedores que utilizan desechos de plástico y textiles participaron en la segunda versión de la campaña Reciclar para Transformar, actividad que se desarrolló en el estacionamiento de Molsofri para dar a conocer cómo las tapas de plástico se convierten en sillas, las telas se transforman en paneles aislantes para la construcción y con los jeans se pueden confeccionar accesorios variados, desde bananos hasta chaquetas decoradas. Esta campaña está enfocada principalmente en difundir conductas sustentables relacionadas con la reutilización y el reciclaje principalmente y también estamos recibiendo aquí en los lugares de acopio, residuos textiles, ropa en desuso y también aceite doméstico que principalmente son un tipo de residuos que no se reciben en los puntos limpios y donde para la gente, para la comunidad es muy difícil disponer de estos residuos. La directiva de Sofriza siempre ha estado receptiva en cuanto a apoyar actividades que promuevan la economía circular. Sofriza tiene las puertas abiertas para todo tipo de actividades, sobre todo actividades y campañas como esta, que lo que están logrando es concientizar a la población, potenciar este concepto de economía circular. Hoy día Sofriza también, al igual que apoya este proyecto, también tiene iniciativas propias como la activación de paneles solares en el techo de nuestro centro comercial. El año pasado ingresaron más de 59.000 toneladas de ropa usada al país, de las cuales 39.000 se convirtieron en residuos textiles, según los datos que maneja Ecofibra. Por eso es tan importante para Tarapacá tener estos puntos limpios de reciclaje textil, porque estos antiguamente se iban a los vertederos de nuestro desierto, entonces lo que ahora nosotros hacemos, nosotros hacemos paneles de aislación térmica y otros subproductos con estos residuos, o sea, le damos un segundo valor. Además estamos con Reuse y estamos con Full Denim, que son dos emprendimientos locales que están en Tarapacá, que ellos transforman y reutilizan estos residuos. Al año se producen 350 millones de toneladas de plástico y el 90% no se recicla, por eso un grupo de jóvenes se dedican a fabricar sillas y mesas con las tapas que todos desechamos. Nuestro emprendimiento se basa en reemplazar la madera para que no sigan matando árboles y como el plástico está botado en los vertederos, en diferentes lugares de la ciudad, más que nada, por ejemplo, como ve aquí, nosotros tenemos una base que es de una banca, entonces nosotros queremos diseñar mesas, tenemos que diseñar varias cosas. Entonces, más que nada, es para educar también a la gente a que no bote el plástico, que el plástico puede ser reutilizable. Cada vez surgen nuevos emprendimientos que utilizan como materia prima los jeans usados. Yo reutilizo jeans y los transformo en nuevos productos como bananos, monederos, polerones, chaquetas, todas las cositas que uno puede imaginarse se puede hacer con jeans en desuso y reutilizado. También recibimos donaciones a cambio de porcentaje de descuento si es que la persona quiere un producto. El jeans contamina mucho y mucha gente, no sé, se ensucia y lo bota y en vez de eso podría pintar algo encima de la mancha. Entonces, tuve esa idea de intervenir la ropa. En Iquique solo funcionan actualmente dos puntos limpios, el de Sofri y el de la UNAP. Esperemos que este año se incorporen nuevos puntos para seguir avanzando en materia de economía circular y cuidado del medio ambiente.